De Madrid al cielo La Villa del Corte te alumbrará En los tiempos de Navidad te acoge dentro y te dará la libertad Siéntete libre de desear, no tengas miedo para soñar La estrella brilla su maestad entre la gente y la tempestad Suenan campanas, son de cristal y como blancas Le vi siempre en la capital Que la ilusión te invada siempre, que de Madrid al cielo sonríe y siente Solo tienes que soñarlo y creer a ciegas como los niños Que esperan a los reyes con el cariño No importa cómo, pero si cuándo, ahora y siempre Solo tienes que imaginarlo de Madrid al cielo No puedes soñarlo Mmm Ah, 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 ah